Señores, y yo, acompañada por Caro, voy a tocar un tema que va a causar sensación tanto en damas como en caballeros, pero la sensación que va a causar va a ser de distintas formas, formas bastante disímiles, y se los digo porque se refiere a las pastillas anticonceptivas, pero para caballeros carobridos, cuéntame. Y así mismo, una farmacéutica estadounidense, pues ella sacó estas pastillas y le están haciendo las pruebas, primero en animales, se le hicieron a los ratoncitos, beba, y adivina qué, dio como resultado un 99.9% de probabilidad, de efectividad, de efectividad. O sea, que ahora me surge una pregunta. ¿Cuál será? Para yo hacérsela aquí a mis chicos, a mis camarógrafos queridos y amados, a mi coordinador, lo voy a hacer en vivo. ¿Cuál es tu pregunta? Que yo voy para allá, tipo entrevista, tipo reportera. Sí. ¿Qué harán esas mujeres que sin la autorización del hombre salen embarazadas? Porque ahora la tienen difícil. Este, bueno, sobre todo, yo pienso que tú te refieres a cuando estas mujeres de repente no son muy buenecitas. Sí, que no son buenas, que se consiguen hombres ricos, hombres casados y le quieren hacer un lío. Bueno, a ver, Catire, ponte tu pila, Catire, que yo voy a ir con Pastito, ¿ok? Voy a ir con Pastito, Pastito. Pastito primero. A ver, Pastito, dígame, 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 ¿usted está de acuerdo con las pastillas anticonceptivas para caballeros? Claro, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Justifique su respuesta. No, porque en mi caso no lo necesito. ¿Pero estaba de acuerdo? Ay, 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 él dice que no. No, porque hay personas que a lo mejor tienen su pareja, no quieren que ella salga embarazada y usan ese método para que ella no salga embarazada. No veo nada de malo. ¡Oh, equidad, equidad! Además, la mujer tanto que reclama, sígueme, Catire. Este regreso tuyo es triunfal, Catire, con todo. Carlitos, cuéntame. Mira la cara a Carlitos. Carlitos, que tu mujer es famosa en redes sociales. Ajá. Ay, ay, ay. Mejor piensa bien lo que vas a responder. Ay, ay, ay. Positivo, positivo. ¿Que está de acuerdo? Claro que sí. Nos cuidamos los dos. Ajá, pero, pero, ajá, justifique su respuesta. ¿Usted no quiere más muchachito? ¿Cómo es la cosa? En mi caso yo quiero otro. ¡Ah! Si quiere otro, primicia. Jochi, Jochi, no te me escapes. Ajá, vamos a aprovechar a Jochi. Dime, dime. Jochi, usted está de acuerdo, le parece bien. Y por favor, extiéndase en su respuesta a esto de que ahora los caballeros, próximamente, si estas pruebas resultan tan efectivas como hasta ahora, van a tener una pastilla anticonceptiva ustedes también. Beba, yo no me echo la vasectomía porque me dicen que duele. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué sale eso? Yo... 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 Me acuerdo totalmente. Yo quiero apreñar que no es que se vea un patín. Él no quiere más muchachos. Yo mejor lo dejo ahí, señores. Porque un final mejor que ese, no voy... ¡Ay! A ver, Rafi Pérez. Rafi, quiero opinar. Yo uso pastilla anticonceptiva hace muchos años. ¿Cómo así? Sí, yo la uso. Cuénteme, ¿cuál? Pero, no más caballeros, para damas. ¡Ay, Dios mío! Lo hubiera dejado hasta Hochi Yo quise, pero no pude Yo lo intenté, señores